Andrés Eligio Quintana Roo Contrajo matrimonio con Leona Vicario en Tlapujagua, Michoacán Apoyando a ambos a los insurgentes Siendo descubiertos en 1813, tuvieron que esconderse En 1813 presidió la Asamblea Constituyente que formuló el Acta de la Declaración de Independencia de la América Septentrional Contribuyó a la causa insurgente a través de la labor periodística en El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano Participó, junto con José María Morelos, en la creación del Congreso de Chimpancingo Y en la proclamación de la Constitución de Apatzingán En marzo de 1818, la pareja insurgente recibió el indulto sin poder pasar a la capital Es hasta 1820 que la pareja fue autorizada a volver a la capital Viviendo juntos en la Casa de Brasil 37 Inmueble donado por el primer gobierno independiente En compensación por los bienes que les habían incautado por su participación en la insurgencia Fue simpatizante de las ideas liberales federalistas Ocupó los cargos de diputado en el Congreso Constituyente Diputado federalista, subsecretario de Relaciones y presidente de la Cámara de Diputados Al tomar el poder Santa Ana en 1832 Ocupó el cargo de ministro de Justicia de Negocios Eclesiásticos Donde buscó reformar y modernizar el país a partir de un Estado laico Decretó la eliminación del cobro del diezmo La prohibición del cumplimiento de los votos monásticos Estos decretos fueron abolidos por Santa Ana Lo cual causó la renuncia de Quintana Roo a su puesto Defendió con gran empeño la causa federal y la soberanía del país Cuando llegaron las tropas francesas en la llamada Guerra de Pasteles Ofreció todos sus bienes al servicio de la patria Fue vicepresidente del Instituto Mexicano de Ciencias, Literatura y Artes Fundador del periódico El Federalista Mexicano Y presidente honorario de la Academia de Letrán Murió el 15 de abril de 1851 en la Ciudad de México